Me llama la atención que tanta gente se haya visto sorprendida o decepcionada por lo de Ñeo Arrejón cuando es una persona que se cargó a la izquierda a la cual él supuestamente pertenecía solamente porque él quería ser el líder de algo y ser el protagonista y eso, ser, mandar, mandar en algún sitio. Y ahora hay en Madrid un gobierno del PP gracias al tipo este y está subiendo la derecha y bajando la izquierda como bajó gracias al tipo este y a gente como Yoranda Díaz. Y ahora nos sorprende que el tipo sea un baboso y un acosador de ese tipo, que no puedo decir por qué, sino el algoritmo me hace patinar los vídeos. Pero, vamos, no es que el ser un acosador de ese tipo sea una cosa de poca importancia. Yo como víctima de acosos y abusos de ese tipo sé bien lo que es ser víctima. Aunque es bien cierto que no sé lo que es ser mujer y que te ocurra eso con frecuencia por ahí. Sí, lo he vivido con frecuencia, pero por parte de una persona durante años. Entonces, bueno, no es que le quite importancia a lo que le ha hecho a esas mujeres, pero le ha hecho eso y cosas mucho más graves a muchísimas más mujeres y hombres y personas no binarias Desde el momento en que te cargas el movimiento que hace que los derechos de las personas oprimidas en situaciones de sumisión, de sometimiento, de discriminación, como pueden ser las mujeres en la mayoría de los ámbitos Y la gente pobre, o sea, el que tú te cargas la izquierda no es una cosa abstracta. El que nosotros veamos que ahora sube aquí este partido, baja este partido, eso tiene unas implicaciones reales. Tiene unas implicaciones reales en la vida de las mujeres, en la evolución del machismo, de la misoginia, del feminismo y de la pobreza. Y el que este tipo se encarga la izquierda tiene implicaciones como que hay gente que se muere esperando una operación porque la derecha privatiza. Hay gente que se muere porque se suicida porque la van a echar de su casa y se queda sin casa. Hay gente que se muere porque es víctima de agresiones por una cuestión de tu género o de tu sexo o de la etnia a la que perteneces o tu origen. Y hay gente que no se muere pero sufre muchísimo y vive sufriendo, se pasa meses y meses y meses en listas de espera, empeorando su salud, acortando su esperanza de vida, su calidad de vida, incluso muriéndose, esperándose una operación. Porque hay gente como él que se ha cargado la izquierda, como él y como Yolanda Díaz. Entonces, que no nos sorprenda tanto que un tipo que es capaz de hacer eso solo por ser el cabecilla de algo, porque él quiere ser el cabecilla de algo y una cabeza visible, que luego haga ese tipo de cosas, pues mira, a mí es que me ha sorprendido lo más mínimo. ¿Qué pasa? ¿Estamos tontos o qué? Ahora nos va a sorprender que Yolanda Díaz haga vete tú a saber qué, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Pedro Sánchez vendiéndole armas a Israel! ¡Pero cómo puede ser! ¡Sorpresa! Pero si este hombre es de izquierdas, ya, ya, y yo soy Luis, ¿verdad? ¡Gracias!